Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Y él tiene palabra para mí en esta gran celebración de mis 30 años en la comunicación. Veamos. Hola, qué bueno que me den la oportunidad de dar este testimonio a Neiro Matos aquí. Yo creo que para durar 30 años haciendo cualquier tipo de oficio que sea, hay que tener dos cosas primordiales, dos razones primordiales. Primero que es que amar eso que tú estás haciendo y que te guste trabajar mucho. Y esas dos cosas tiene el Pachá. Nadie se la puede quitar. Es una persona que trabaja todo el tiempo. Ya saben la proeza que está haciendo de viajar todas las semanas y montarse en un avión todas las semanas. Y no hay nadie que le guste más un micrófono, las radios, cámaras y televisión que el Pachá. Él definitivamente ama su trabajo. Yo no tengo que decirle a ustedes, la gente de República Dominicana sobre todo, pues quién es el Pachá. Ustedes lo han visto desarrollarse, lo han visto crecer y han visto todo lo que hace. Nadie tiene que pintar esto del Pachá porque todos ustedes lo conocen. Ahora, quizás ustedes no lo conocen como yo lo estoy conociendo en la etapa de los micrófonos cerrados. Aunque nuestro programa de radio en Nueva York, que tenemos ya casi 8 años, es micrófono abierto. Pero el Pachá es una persona totalmente diferente cuando se cierran los micrófonos, cuando se apagan las cámaras. Es un hombre solidario, es una persona que en el caso que me corresponde como productor del programa, siempre colabora, siempre sí para las situaciones. Pachá le gusta quitarse la comida de la boca para los demás. Es amigo de los amigos, es solidario, alguien se enferma, es la primera persona que está ahí. Si viajas en un avión con él y no es el Pachá que conoce, se convierte en la persona más aburrida porque se duerme, no le gusta conversar. Es totalmente diferente lo que es Frédéric Martínez a lo que es el Pachá de la televisión. Yo lo que te deseo, Pachá, en estos 30 años de carrera es que Dios te dé mucha salud para que pueda seguir en esto. Y que haga un recuento de lo que ha pasado en tu vida y en tu carrera en estos últimos 30 años. Y que las cosas buenas las sigas haciendo. Y que los cambios que amerita el tiempo que tú hagas como profesional y como tu persona lo hagas, para que la gente te siga apoyando 30 años más y puedas recibir todo ese trabajo que tú haces y todo ese amor que tú le tienes hacia su carrera. Porque tú eres de las pocas personas que estás ayudando en la radio y en la televisión. Así es que a contar cuáles son las cosas que tiene que quedarte y cuáles son las cosas que tiene que cambiar para que el Pachá siga cumpliendo más de 30 años. Felicitaciones. Janeiro Matos y un servidor, hacemos todas las tardes el juzgueo de la mega. Agradezco tus palabras. Muchas veces estamos más juntos tú y yo que nuestros propios hijos y familia. Gracias por pensar así de mí y por ese consejo. Un abrazo, bendiciones y unidos somos más. Nene de chocolate, mundialmente famoso. Te saluda Super Frank. Y desde aquí te envío un abrazo a Janeiro Matos, La Negra. Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Así piensa, Frédéric Martínez.